¿Qué es lo más importante de este caso? Que se devuelva el dinero que se llevaron de más. Que se devuelva o que no se paguen los seguros que están afianzados por Caja Segovia. Estamos hablando en los seguros de 17 millones de euros. Creemos que es un dinero que a la Fundación Caja Segovia, aparte de lo que se dirima al final en el juzgado número 5 sobre el tema del torreón, pues le puede dar muchísima vida a la Fundación Caja Segovia. Porque se basa en los fundamentos de derecho octavo, noveno y décimo. Sí hace muchas alusiones a la sentencia de septiembre del caso de Nueva Caixa Galicia. Pero vamos, igual que también por lo que hemos leído, creemos que hace mucho caso también al recurso de la Fundación Caja Segovia que lo estima íntegramente. Y en el que estaba nuestro informe pericial incluido. Yo considero que tienen el mismo peso, porque una cosa es una sentencia del Supremo o de la Audiencia Nacional y otra cosa es un informe pericial nuestro. Pero vamos, la verdad es que le da bastante importancia a las dos cosas. Y recoge, finalmente es que recoge todo lo que venimos nosotros denunciando desde hace seis años, todos los juegos que hicieron de trileros, de cambiar unas condiciones para adaptarlas al momento y como veían que se les iba a acabar el chiringuito, pues irse prejubilaos y bien montados a casa. Entonces, se han ido todos con los rillones cubiertos, han cambiado lo que han querido con el permiso del Consejo de Administración. Un permiso que lo ganaban, pues, con los, imaginamos que con los viajes y seguramente con algo más. Y en los que, hombre, entendemos que hay gente que no tenía por qué entender ni de banca ni de derecho, pero también entendemos que hay otros que sí entendían lo que firmaban. Pero bueno, ha considerado la audiencia, que ahí no va a entrar, pero vamos, dentro del Consejo todos sabéis quiénes estaban y quiénes tenían conocimientos y quiénes no. O sea que, luego ya cada palo, esto ya lo dijo alguno de ellos, cada palo que aguante su vela. Desde la asociación, nuestra intención va a ser personarnos como acusación particular. En el caso de que sea viable nuestra intención, ya nuestro abogado está haciendo las gestiones oportunas. Estamos esperando a que se reabra el caso lo primero y a partir de ahí iniciaremos los trámites para poderlo hacer. Ya que, como hablamos cuando generamos el crowdfunding anterior, nos sentimos perjudicados, puesto que una vez que realizamos, por indicaciones de nuestro abogado, obviamente, hicimos el informe pericial con el dinero del crowdfunding y con el dinero que aportamos de la asociación, una vez se entregó, al día siguiente, el juez decidió archivarlo. Con lo cual, es una de las... de lo que queremos hacer ahora, empezar a mover rápido para que los plazos no se nos agoten y podernos presentar como acusación popular. ¡Gracias!